Buenos días amigas, amigos, esta es una nueva edición de Nuestro Espíritu, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, tenemos como siempre de invitado especial para traerles un mensaje muy positivo al Padre Cosme Andrade Sánchez, a Chimandrite de la Iglesia Católica Ortodoxa, en medio del Padre, buenos días, y a Doña Belén Ravírez de Heredia, también con su sonrisa que nos reconforta en esta mañana fresca, Doña Belén, buenos días, gracias por estar con nosotros, ustedes dos, y a los que nos ven también, muchísimas gracias, bueno, el Padre nos trae un mensaje que ha titulado, ¿Quiénes somos ante los ojos de Dios?, es un mensaje de verdad, positivo y alentador, Padre, la primera parte de su escrito dice, subraya como el hombre fue hecho a semejanza de Dios o de la Trinidad, pero eso es un gran privilegio, y también es una responsabilidad, es así. Así es, efectivamente, yo a mí me gustaría ver ese momento tan hermoso, donde Dios da cita a toda la creación, al mundo visible e invisible, ahí vemos como hasta el mismo Satanás estuvo presente, de modo es que cuando el Señor vea toda la creación presente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pronuncia unas palabras que estremecen a todo el universo, porque las palabras de Dios se convertían en espíritu y vida, la vitalidad estaba tan poderosa que exclama, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre la tierra toda, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Esas palabras, ¿qué lograron? Lograron de inmediato que apareciera el ser humano, ese ser humano rebosante de júbilo, rebosante de esperanza, un ser humano con el que se estaciaba el mismo Dios, no había nadie semejante a Dios hasta ese momento, ni los mismos ángeles en su perfección que tenían, eran semejantes a Dios, el hombre tenía esas dos cualidades, dos virtudes, ser imagen y semejanza divina. Entonces, el mismo demonio quedó opacado, ¿por qué? Porque oye que tenga dominio sobre todo lo que hay en la creación, cuando el dominio era para él, allí perdía terreno, de allí que el demonio inmediatamente concibiera un plan avieso, porque le dijo el Señor, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra, va a tener poder, a ejercer poder, señorío, y el reptil por excelencia, y muchas veces no reparamos en esta palabra, pues es Satanás, como nos dices en la misma escritura, la serpiente antigua, la envidiosa, porque viendo que nosotros ocupábamos el lugar privilegiado que él había perdido, al ocuparlo, lo destronábamos por completo, ya pasábamos a ser dos seres, en la mente de Dios, el hombre, en su realidad hombre y mujer, en la mente divina, en el corazón mismo de Dios, de modo que a pesar de los planes que el mismo demonio se propone y logra, ¿por qué? porque la imagen y semejanza de Dios incluían inteligencia y libertad, y en esa inteligencia captaba mucho el hombre, y en esa voluntad, pues le ejercía para bien o para mal, lo pone a prueba el Señor, y vemos que el demonio hace muy bien su papel, y el hombre sale perdedor, sin embargo, a pesar de que salió perdedor, el Señor le prometió un Redentor, ese Redentor es el que viene, y nos da nuevamente acceso a la afiliación divina, si fuimos proclamados hijos del Dios Altísimo, como dice la escritura, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, el Espíritu Santo es el ador de vida, no cesa de crear continuamente a través de la gracia, crear que hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de todo lo bello que ya dijo Dios, dominan, dominadores sobre todo lo creado, nunca son juzgados por nada ni por nadie, ¿por qué no se juzgan? porque somos previsivos, ¿por qué nos dominan? porque perdemos la visión, no nos acordamos que somos imágenes de semejanza de Dios, Dios, el día que nosotros recapacitemos en esa gran verdad, la vamos a recuperar, y vamos a ser los seres poderosos, de hecho, el mismo Dios, nos ha cesado otra vez, a través de Jesucristo, de modo que ya no le llamamos más que Padre, y Padre nuestro, que está en los cielos, entonces, el ser humano, recupera la grandeza de Dios, porque no deja de estar en la mente y en el corazón de Dios, es verdad, un timbre de orgullo ser hijo de Dios, pero también decíamos, es una gran respuesta, es la parte de esa que como seres humanos no entendemos a veces, somos libres de elegir entre salvación y condenación eterna, nos dice el Padre, ahí hay una decisión que el hombre tiene que tomar, para aprovechar que es hijo de Dios y no condenarse, ¿verdad? Así es, don Jinder, fíjese que todos los seres, los seres humanos y cristianos, claro, que están decididos a vivir en Dios, con el Espíritu de Dios, estamos ciertos de que Dios nos va por la fe, porque dicen que es el Señor de la justicia y es el Señor de la esperanza, entonces, por nuestra fe también, vamos a creer en todo eso que Él nos dice, Él es el Señor de todos nosotros, y a Él debemos de gloriarnos siempre, ¿por qué? Porque Él es el único que nos puede dar todo eso que nos da la paz, la esperanza, la tranquilidad de nuestro Espíritu, nada Él nos la puede dar más que Él, inclusive lo dicen los cantos, ven Señor de la justicia, ven Señor de la esperanza, y yo quiero poner un ejemplo ya para que todos, ¿verdad? vamos a una parte más práctica, de que cuántas veces no, hay unas enfermedades tan fuertes, ¿verdad? que tenemos ahorita, y nuestra fe en el Señor, cuántos, tener la confianza, cuántos no han podido sanar de esa enfermedad, muchas veces ya hasta con los doctores que van, y les hacen estudios, y ven que esa persona está ya muy mal, y la persona le pide al Señor, que es nuestro Padre, para Él somos alguien tan especial, para Él, y nos quiere tanto que nos oye, entonces va la persona otra vez con el rector, lleva los otros análisis, y ven que esa persona ya se curó, entonces ellos se quedan, hasta ellos dicen, ¿esto cómo pudo suceder? pues es por la fe, la esperanza que tenemos en el Señor, de que Él lo puede todo, y lo puede todo en nuestra persona, y nos oye además, todo lo que le pedimos, porque Él es nuestro Padre, Padre Cosme, aquí subraya usted también, esa parte de, que hay que hacer un esfuerzo, por merecer el grandísimo honor, de ser hijos del Altísimo, como dice, hijos del Altísimo, del Altísimo Dios, y usted pone acá, nos han recibido el Espíritu de Escalitud, para estar otra vez en temor, sino que han recibido el Espíritu de la deducción, y dice, hemos sido redimidos y perdonados, de todos nuestros pecados, ahora no hay condenación, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan con forma de la carne, sino con forma del Espíritu, esto es lo que tenemos que hacer, buscar, cómo debemos actuar, para merecerse el Hijo de Dios, efectivamente, cuando nosotros, escuchamos la palabra de Dios, vemos en San Juan, en este prólogo tan bello, que nos dice, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de convertirse en hijos de Dios, esa verdad tan profunda, yo le llamo el Génesis repetido, del Nuevo Testamento, porque es la recreación, efectiva de nosotros, nuevamente en hijos de Dios, crees en su nombre primero, lo recibes, recibes a Jesús, donde en tu corazón, ¿por qué? porque es lo que te falta, ese vacío, ese vacío espiritual, solamente Cristo lo puede llenar, cuando tú lo estás convencido, lo recibes, inmediatamente, pronuncias el nombre de Jesús, y ese nombre poderosísimo de Jesús, es el que te lleva a ser exitoso, y triunfador, de modo que tienes, cuando tienes estos detalles, te conviertes automáticamente, en hijo de Dios, santísimo, y ya no vives tú en el temor, vives en el amor, en el amor no hay temor, cuando se vive en el amor, es cuando se hacen los grandes proyectos, es cuando vienen los grandes ideales, es cuando tú eres soñador, y lo llevas a cabo todo, de ahí nacen los grandes de la historia. En los hechos, padre, ¿qué es recibir a Jesús? Yo digo, yo he recibido a Jesús, bueno, lo digo de palabra, pero en los hechos, ¿cómo demuestro que he recibido a Jesús? Si tú lo has recibido en tu corazón, y pronuncias con el debido respeto a su palabra, y lees su palabra todos los días, ¿qué haces? La haces espíritu y vida, y de modo que, cuando tú vives el espíritu y vida de la palabra, tu palabra que sale de tu boca, tiene poder, tiene poder, en eso conoces que tú eres el hijo de Dios, te has convertido en el hijo de Dios altísimo, y tienes el mismo poder que tiene el altísimo, porque el poder lo tienes dentro de ti, y es claro como San Pablo, en adelante todo lo puedo, para mí no es imposible, porque la presencia de Cristo en mí, me hace poderoso, la presencia de Cristo en mí, me da sabiduría, la presencia de Cristo en mí, me da, me haces a la gracia, para los momentos difíciles, ya no ando buscando, te atientas a Dios, Dios está dentro de mí, de modo que te conviertes automáticamente, en un gran intercesor, ¿eh? Vígate, hago hincapié en eso, intercesor, porque ya pides por tu esposa, pides por tus hijos, por tus amigos, y ves que el poder de Dios es tan grande en ti, que inmediatamente, todo lo que te hacía, ves un milagro de Dios en ti, y en los tuyos, y en tus amigos. Doña Belén, en la vida diaria, ¿qué pequeños actos podemos hacer, para demostrar, que somos hijos de Dios, y que hemos recibido a Jesús? ¿Qué cosas pequeñas, que estén al alcance de todos? Pues mire, como yo siempre he dicho, hay que tener congruencia, para, para todas las cosas, si yo, este, creo en Dios, y quiero tener a Dios en mi corazón, tengo que ser una persona, que yo, tenga, primeramente, que me vean, como una persona afable, que, que al que yo salude, lo haga con cariño, con ese amor al prójimo, tengo que ser, una persona en mi hogar, que, que dé la luz, que dé ejemplo, porque tienen que, si yo no doy un buen ejemplo, pues mis hijos no van a creer, dice esa señora, que va a la iglesia, y que creen Dios, no me da buen ejemplo, entonces, tengo que ser congruente, eso es lo primordial, con la gente, con los vecinos, con la gente que trato, con, con la gente que, que me ayuda, con la gente, con todas las personas, ¿por qué? porque son mis prójimos, pero primordialmente, tengo que tener la paciencia, y, y todo, con mi prójimo, que es mi esposo, ¿verdad? Praticar los valores del cristianismo, en todos los, en todos los aspectos, de nuestra vida. Padre, para cerrar el programa, me gustaría, que nos hiciera un comentario, sobre esta, esta hermosa parte del texto, que dice, que, no solamente, nos, nos, nos gloriamos, en las tribulaciones, los que creen, en, en Dios, en que son hijos de Dios, se glorian las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la, la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios, está derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, que nos ha dado, esa formulita, Padre, que sea de esperanza, para todos. Cómo no, efectivamente, cuando, cuando tenemos la palabra de Dios, dentro de nosotros, convertida en espíritu y vida, es cuando vemos el, el mundo, en su exacta dimensión, y vemos, inclusive las tribulaciones, vemos las pruebas de la vida, y las superamos todas, porque no estamos en un lecho de rosas, estamos en un lugar para vencer, y este, llegar al lecho de rosas, pero al fin, después de esta vida, ¿sí? Porque esta vida es lucha, continua, intermitente, de modo que, el Espíritu Santo, ya se ha derramado en nuestros corazones, está tan efusivo en ese momento, que nos hace vencer, todas las dificultades, porque nos lleva al convencimiento, de que somos hijos de Dios, en el Hijo de Dios, de que somos templos vivos de Dios, contenedores de Dios, que portamos a Dios, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, ¿eh? ¿qué más somos? ¿eh? Somos, este, la habitación del Espíritu Santo mismo, entonces, la habitación de la Trinidad somos, nosotros somos tan sagrados, que tenemos al incontenible, que por eso, debemos teneros un profundo respeto, un gran amor unos con otros, porque somos templos, que portamos lo más sagrado, lo más bello y poderoso, que puede haber, en todo el universo. Son hermosas palabras de esperanza y de aliento, sobre todo, porque el Padre remata su escrito, diciendo que cuando la paz divina reposa en nosotros, nos hace capaces de gloriarnos, aún en nuestras tribulaciones, y vemos las tribulaciones como un motivo de esperanza, de aprendizaje, de prueba y de esperanza. Pues, muchas gracias por nos prestamos a su atención, esperemos que les sirvan estos comentarios, es del Padre, para tener más motivación en la vida, y ver las cosas con espíritu positivo, con mucha fe. Muchas gracias Padre, muchas gracias María Belén, muy amables, muchas gracias a ustedes por su atención, les esperamos la próxima semana. Gracias.